Bebé, tiburón. Mami, tiburón. Papi, tiburón. Papi, tiburón. Abuela tiburón, chuchu, chuchu, vuela tiburón Nada rápido, chuchu, chuchu, nada rápido, chuchu, chuchu, nada rápido Por fin a casa, chuchu, chuchu, por fin a casa, chuchu, chuchu, por fin a casa, chuchu, chuchu, por fin a casa ya Bebé tiburón, chuchu, chuchu, mami tiburón, chuchu, chuchu, papi tiburón, chuchu, chuchu, abuela tiburón, chuchu, chuchu, abuelo tiburón Felices tiburones, chuchu, felices tiburones, chuchu, familia tiburón Muy felices Chuchuá, 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 guau, guau Chuchuá, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Chuchuá, 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 guau, guau Chuchuá, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Chuchuá, 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 guau, guau Chuchuá, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Pie de pingüino Chuchuá, 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 guau, guau Chuchuá, 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 guau, guau Chuchuá, 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 guau, guau Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Pie de pingüino LINGUA FUERA LINGUA FUERA LINGUA FUERA Música ¡Gracias!